Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Vamos hoy a visitar... Uy, hijo de puta, ¿qué fue eso? Bueno, vamos a visitar la casa del diablo en mi ciudad de Francia. Bueno, traje una cachucha para... no para el sol, pero contra las arañas, las gafas por si llega algo malo en mis ojos. Y esta casa que vamos a ver aquí es la casa que tiene fama de estar habitada por fantasmas terroríficos del diablo. Bueno, entonces no sé si se ve bien, bueno, si se ve más o menos bien, ¿cierto? Esta es la casa, voy a entrar por acá, si ven este, esta entrada, por aquí voy a entrar. Y pues espero que no haya un fantasma muy malo y espero sobre todo que no pase nada malo y que ustedes me protejan, aunque ustedes no están ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es entrar, volver a dejar la cámara en el sofá más o menos y grabarme escalando esta cosa pequeña, para que no me digan que soy mentiroso. Solo que voy a hacer muchas tomas para verme entrando y luego vamos a explorar adentro. Bueno, entonces corto y la pongo en este sofá para grabarme otra vez subiéndome este obstáculo. Bueno, voy a entrar, ya entré una vez, pero puse la cámara para ustedes, para verme, hay muchos obstáculosos hay por adentrar, unos clavos y ya, traje un jeans, hubiera ido a traer algo mejor. Aquí tengo una pistola de plomo, pero no se preocupen que no es una verdadera pistola, es por si acaso alguien me agrede. Estoy armado, bueno, si es un fantasma no se veré mucho. Ok, vamos a explorar la casa, ya tomo la cámara. Aquí está la casa. Vemos que obvio, está abandonada. Aquí, de aquí vine yo, aquí un sol nos dice hola, aquí un dibujo dudoso que no voy a explicar a los niños. Unas manos que parecen a las de, no sé si vieron, la bruja de Blair Witch, de Blair, algo así. Que también tiene unas manos en las paredes, cuando un diablo mata a la gente. Bueno, mejor no hablar de cosas que me asusten, porque ahora sí estoy... Uy, fui yo, fui yo, no se preocupen, fui yo. Ahora sí estoy solo. Bueno, vemos que sí hubo como gente que visitó estos lugares. Y bueno, las leyendas, aunque sé que son urbanas, dicen que obvio, hubo una persona que murió acá, que por eso está abandonado. Y que mucha gente fue molesta, o sea, mucha gente escuchó mucho ruido yendo a esta casa. Bueno, yo no creo mucho en eso, si no, no estaría aquí para hacer el video. Pero igual, tampoco es que me siento como si estuviera en un centro comercial. Da un poquito de miedo. Bueno, aquí está, pues, si alguien quiere comer algo. Uf, hay muchas arañas. Bueno, hay una por lo menos. Sí, es que ahora es época de arañas en Francia, porque el otoño está llegando. Bueno, aquí veo una grande. Si la ven, esta grande araña parece como si estuviera en Colombia. Jue puta, esa sí está enorme. Ojo, jue puta. Bueno, qué pena con la grosería, pero está súper enorme. Uy, de cerca la vemos. ¡De cerca la vemos! ¡Corre, araña, corre! Bueno, no quiere correr. La vamos a asustar. ¿No? Uy, se puso en una posición como de atacar. Ey, ¿qué? Chiquita, no me asustes, pero... Muestra que sabes correr como esta. ¡Ay, pero corre, pues! Bueno, corre más o menos. Y aquí también está la grandotota. Bueno, ya. Me asustarán esas arañas, por eso puse la cachucha. No quiero que se me caiga una en la cara, porque si no, me muero del susto más que de un fantasma. Bueno, si quieren ir al baño y cagar del miedo, es por aquí. Bueno, aquí otra vez vemos lo que estaba mostrando. Bueno, aquí está otro lugar que está abandonado. Y, bueno, el armario. Hay muchas cosas, pero obvio, está todo abandonado. No hay nada de valor. Lastimosamente, pues si no hubiera tomado todo para guardarlo. No me entieras. Lo estaría obvio que a ustedes. No me entieras. Bueno, vamos a entrar al primer piso, al segundo piso, que está aquí. Entonces, aquí toca saber correr y... Bueno, correr no. Toca saber escalar. Y es lo que obvio voy a hacer, porque estamos aquí para descubrir la casa del miedo número uno del mundo. Ok, vamos a subir esto. Uy, casi me caigo ya en el aire. Está más alto de lo que pensaba, pero bueno. ¿Por qué puse un gym en una acelerada? Eh, bueno, vamos a subir. Y lo bueno es que tengo que subir. Estoy grabándome. Luego bajo, tomo la cámara y subo otra vez. Bueno, igual la primera vez es la más difícil. Au, ya estoy rompiendo hielo. Me la vio poner las manos sobre una araña grande, como la tan altura que acabo de ver. Ok, voy a poner esto acá. Uy, hay algo raro. Bueno, igual me toca subir. A ver, ¿cómo hago para subir? ¿Cómo hago? Hay que ser fuerte. Ay, me resbalé. A ver, estoy pensando en una manera más fácil para subirme. Ay, me estoy cansando. Uy, pucucha, una mosca. Bueno, qué vergüenza. Hacer eso en vivo. Así voy a hacer. Ok. No. No. No, no la cansa. A ver. Hay que quitar esos gafas que me están me gustando. Se resbala mucho. Mucho, mucho. ¿Cómo hago? Sí, tengo que hacer así. Ya sí. La verdad es complicado. Ya me cansé intentando subir. No está para nada fácil, la verdad. A ver, me quito la caquita que está bien. No está, me quitan de. A ver, es que me voy a quitar todas las pistolas que están deslizadas. Sí, pero pongo mis armas aquí. Ya, me siento mal de llano. Ok, bye. Ok. Encontré eso. Me ayudará de 10, buenos centímetros, me imagino, para subir. Esta cosa es mucho complicado. Bueno, ahora que subí, me toca bajar para buscar la cámara y grabar con ustedes todo lo que hay arriba. Bueno, no se burlen. Llegué arriba. Otra vez. Aquí está todo lo que es subí. Un conejito lindo. Bueno, aquí está. Uy, esta es la cosa rara que decía. ¿Cómo se dice en español? Ay, ya no tengo palabras. Una canasta o algo así. Bueno, no sé qué me pasa acá. Aquí un cuarto donde hace frío porque la ventana está abierta. Aquí otro cuarto con una ventana abierta. Pero seguimos recorriendo la casa del diablo. Uf, aquí sí hay muchas cosas muy raras. Shaitán. Esto quiere decir el diablo en árabe. Espero que el diablo no esté aquí. Aquí está el armario. Bueno, no hay nada, lastimamente. Ah, ¿qué podemos ver aparte de esto? Este cuarto. Uy, no se estuve eso. Ah, aquí vemos que hay muchas piedras. Ah, pues en la entrada arriba. Pues toca. Toca ir arriba después. Primero visitemos el piso. Pero si hay que visitar, hay que visitar. Ay, puta madre. ¿Qué fue eso? Mierda. Bueno, aquí viene de arriba. No sé si escucharon el puto ruido. Bueno, aquí está mi bicicleta. Mierda, mierda. No sé qué es esta mierda, pero... Bueno, la verdad, no sé qué mierda fue ahora. Espero que no haya alguien. No, no hay nadie. Qué miedo, no sé. ¿Qué será? Pues pronto hay vecinos acá, no sé. Se cayó de pronto algo abajo. Pero no escuchamos nada, ¿cierto? Ay, me asustó este puto ruido. Estoy temblando un poquito. No lo pueden ver. Y aquí está el último cuarto. Con una cosa a la... A la como masacre en el Texas, algo así. Donde colgamos. Ay, puta, me asustó. Otra escucha algo. Ay, mierda. Bueno, da adrenalida. Da miedo, pero... Ahora sí estoy como... Repitiéndome de estar aquí. Bueno, tampoco. Ok. Voy a subir... Uy, que se cae la cámara. A ver, que se... Bueno, vamos a ver. Ustedes van a ver primero. Estoy subiendo la barra de selfie. A ver qué hay dentro de esta cosa. Espero no haya un ladrón que vaya a robarla. A ver, ¿qué hay por arriba? Pareciera que todo está... Uy, que ya se va a caer la cámara. ¿Todo parece normal? Entonces, si todo parece normal, toca subir y ver dónde están los fantasmas. Y arriba, como no soy una gallina, voy a invocar a los diablos y los espíritus. Si me atrevo. Ok, entonces, a ver. ¿Cómo voy a subir a este lugar? Bueno, ahora a subir. Uy, esas piedras se están moviendo. Demasiado. A ver si pongo todo el peso acá. Uy, puta. A ver. Uy, me voy a caer. Me voy a caer. Oh, no me voy a caer. Uy, puta. Me tome una telaraña en la jeta. Ay, güey, puta. No me gustó, la verdad. Bueno, a ver. ¿Qué vemos arriba? Uy, güey, pucha. Me da miedo, la verdad. Aquí no hay arañas grandes. ¿No? ¿Dónde está tan feo? A ver. Bueno, voy a subir y retomar la cámara. Ay, güey, pucha. Me da miedo, la verdad. Bueno, voy a subir. Y nos vemos arriba. Ay, hay algo raro aquí. A ver, bueno. Ya. Les muestro que hay arriba porque, la verdad, no hay nada bonito. Pero tampoco hay muchas arañas. Eso es lo bueno. Ay, me estoy sentando. Ah. Ya, esto fue donde yo subí desde aquí y subí hasta arriba. Y aquí vemos el ático del diablo. En directo para ustedes, gente de todas partes del mundo. Vemos que hay algo raro acá. Miren, ¿qué puede ser esto? Está muy rarísimo. Bueno, hay muchos lugares. O sea, hay muchas cosas raras. Hacen muchas telarañas. Me da como miedo aquí. Y. Ah. Me da miedo que se rompa el piso. Cuando uno. Ay, güey, pucha. Que se me caigo. Cuando uno camina. Y. A ver. Ay, espero que no se rompa el piso. Que tal sea gordo. Y. Me caiga. Abajo en la casa. Bueno. A ver. Entonces, si vemos que no sé qué será en esas materias que hay aquí. Pero hay muchas cosas que parecen como alfombra. Tal vez para aislar el ruido. Alejar el frío. ¿Quién sabe? Bueno, tampoco voy a... ¡Ay, güey, puta madre! ¿Qué fue eso? Ay, no. Me voy a morir de un infarto. No sé si escucharon algo. No sé si alguien me está haciendo una broma o qué. Pero a ver qué hay aquí. Me da miedo, ¿verdad? La verdad. No sé por qué me subí. ¿Por qué estoy haciendo el video ahora? Ay, de verdad. Sí, qué raro. Bueno, tal vez. No sé qué fue. Arriba, abajo. No sé. Bueno. A ver. No puedo respirar el miedo. Bueno, igual. Ya. No hay más ruido. No quiero caer en el hueco. Entonces, lo que dije. Lo que les prometí. Vamos a invocar a los fantasmas. Oremos. Me estoy mirando. Fantasma. Si estás aquí. Muéstrate. Espíritu del diablo. Te estamos retando. Venga a nosotros. Bueno. Si estás aquí. Haz un ruido. No hay nadie, creo. Soy. Madre mía. Pensé que había una nave ya. Apareciendo una nave. Uy, hay muchas cosas que vuelan. Bueno. Ya. Esto fue la cámara. La casa número uno de visitar. Si ven el video en YouTube. Es que no morí. Y que entonces no hubo de verdad un diablo. Como dicen en las leyendas. Bueno. Bueno. De verdad. Me toca bajar esto. Espero no sea tan complicado. A ver. Entonces voy a hacer el video en dos partes. Esta casa sería el primer video. La otra el segundo video. Entonces si te ha gustado el video. No olvides un like. Suscríbete al canal. Y. Y vamos a ver la otra casa del miedo. Y. Pues dos veces escucho ruidas raras que me dieron un infarto. Pero. Seamos berracos como dicen en Colombia. Hasta luego. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.